Bueno, este club nació en el año 1949, por supuesto tiene 67 años y una gran tradición dentro de España y fundamentalmente en la isla de Mallorca, en Islas Baleares. Bueno, esto es antiguo, esto hace tiempo que la familia real distinguía una serie de clubs por una serie de razones como reales club náuticos, ¿no? Porque estamos en una monarquía y entonces pues el rey, no todos los clubs náuticos de España tienen la categoría de sales reales. Hombre, yo creo por su tradición, el club de los objetivos que tiene el real club náutico es practicar y formular el deporte y por supuesto pues hacer las mejores regatas del Mediterráneo. Una de ellas es la Copa del Rey, que creo que es un referente del Mediterráneo como la regata más importante y también un referente a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!